La noticia que está circulando en los portales de internet resulta que se están movilizando 4.700 tropas de la frontera con Ucrania. Estas tropas son de Estados Unidos. Pues según informa la CBS News, la División 101 Aerotransportadora en Europa, que pues hace este movimiento por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta división se encuentra actualmente en Rumanía, a pocos kilómetros de acá. Y pues hermano, está haciendo simulaciones de combates contra tropas rusas. Es un campo de entrenamiento. Y pues aquí como podemos ver en las imágenes, pues eso es así. Este es un corresponsal, este es el corresponsal de CBS News, que está pues dando este especial. Esto, esta edición de este video es del 21 de octubre, o sea, del día de ayer. Es muy reciente. Pero bueno, esto por qué ponerte y por qué como que las redes sociales se estremecen un poco en este tema. Claro, que hay que aclarar algo. Supuestamente este, esta división de Estados Unidos, pues viejo, esta es para, pues si la Rumanía o algún país que es miembro de la OTAN, Ucrania no lo es, porque si no, no hubiera sido invadido. Además, por eso es que se ponemos esta guerra. Este, Rusia se le da por atacar, de pronto estos países, pues viejo, ellos reaccionan enseguida. O sea, ellos serían los primeros en reaccionar. Entonces, pues, ¿será que ahí en Estados Unidos se va a meter en la guerra o no? Es que eso depende de Rusia. Pues después que Rusia tenga la pelea con Ucrania y pues lo va a dar con Ucrania, le estén dando las armas, hasta ahí todo el mundo está tranquilo, entre comillas. Porque Estados Unidos, su intención no es entrar en la guerra. Lo resuelvan los ucranianos como pueden ver. El caso es de que esto pone en alerta porque esta división de asalto aéreo es la élite del ejército de los Estados Unidos. Se diseñó como una unidad para asaltos e invasiones de países. Si no, pregúntenle a los araquíes, a los iraquíes, pues que estos manes allá tuvieron la experiencia de tener a esta división. Incluso las declaraciones del comandante de esta división dijo que ellos están listos para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Y pues tienen toda la capacidad para movilizar aviones y ataques y hacer ataques aéreos. O sea, una vaina sinceramente bastante intimidante. Y Rusia, pues, cuando empezó esta guerra, el primero empezó de hasta el pendejo de llevar tropas cerca de la frontera con Ucrania. Y decía que no, que esto simplemente son ejercicios militares. Pero realmente, viejo, nadie va a... Para ejercicios militares no van a mover 4.700 soldados, una capacidad de aviones y equipos militares ni pa'l carajo. Entonces, pues, uno dice, bueno, viejo, ¿y por qué eso? Si son ejercicios, ¿por qué tienen que mover tantas tropas? Es lo que, pues, uno se pregunta. Y Rusia, pues, hizo lo mismo. ¿Y en qué terminamos? En la guerra que actualmente hay. A pesar de que Vladimir Putin ha manifestado que él no quiere atacar países que sean miembros de la OTAN, que incluso Finlandia, cuando dijo, hey, yo quiero pertenecer a la OTAN, Putin le dijo, no lo vas a hacer. Sin embargo, Putin no fue como tan intimidante, o sea, no fue tan amenazante con Finlandia, que como lo hizo con Ucrania, que Ucrania sí, pues, buscó la excusa perfecta para declarar la guerra a Ucrania con este tema. Porque, pues, Ucrania y Rusia llevan un conflicto desde el 2014, con el tiempo, con esta cuestión de Crimea, ¿no? Que Rusia, pues, se apoderó de la península de Crimea. Pero no deja de asustar la idea de que si a Vladimir Putin se mete un tabaco o alguna vaina, se le dé por atacar un país de la OTAN. No joda, loco, Estados Unidos se meta en esta vaina. O el ejército de la OTAN, que, pues, el ejército de la OTAN es muy numeroso. Este, podía, la verdad, generar una guerra a gran escala. Y, viejo, el mundo realmente no quiere eso. No quiere ir a la guerra. Y sí que menos de esta forma donde, de pronto, dos potencias nucleares se vayan a enfrentar. El mundo actualmente está muy bacano como está. Para quedarse mala vida, la verdad, con una tercera guerra mundial que puede ser nefasta para la humanidad. Dios permita que esto no sucede. Esperemos que todo esto se acabe muy pronto. Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias.